Estamos aquí con la profesora Teresa Galonga y somos el 24 de mayo de 2009. Y estaba hablando un poquito antes que soy antropóloga y me gustaría conocer más cuáles son los idiomas aquí en Puerto Diana y qué pasa con la lengua chamacoco aquí. Bueno, primeramente soy la profesora Teresa Galonga de Puerto Diana, soy indígena chamacoco. Nosotros estamos siguiendo nuestras lenguas, como saben, hay muchos indígenas que lo están perdiendo en peligro de extinción y eso es muy importante para que los estudiantes sepan que estamos existiendo en el Paraguay, soy una de ellas. Soy profesora indígena de mi comunidad, tenemos nuestros libros en idioma chamacoco. Tenemos también nuestras culturas, nuestras danzas, nuestras artesanías, nuestras comidas típicas. Y quiero que ustedes sepan que nosotros estamos aquí en una región muy abandonada. Recibimos algunos proyectos de las personas que vienen a visitarnos, como los antropólogos, muchos antropólogos son buenas gentes, nos ayudan en algunas cosas materiales para las escuelas indígenas, lo agradecemos a esas personas que nos ayudan. Aquí también está la doctora, ¿su nombre? Ana Luisa. Ana Luisa. Sí. Y entonces vamos a empezar con el libro. Aquí tengo un libro del que estamos imprimimos el año pasado, que es el libro de, para el primer grado, para que ellos aprendan primero nuestra lengua, poder traducir en castellano, así lo aprenden más mejor. Lo escribimos en nuestra lengua y luego lo escribimos en el español para que los chicos aprendan mejor. Y aquí dice, aquí tenemos papá, mamá, la familia completa, que se aman entre las familias. Y en el otro lado dice que está la profesora, profesora, yo, el alumno, o yo te recreo, en el recreo, en el receso que se juega así con los chicos, la profesora y sus alumnos. ¿Puede usted repetir la frase que está escrita aquí? Profesora, alumno. Este es el material del primer grado que le estamos pidiendo también a las señores que vinieron acá y que nos ayuden. Somos pobres también y necesitamos de este apoyo de ustedes para que nos puedan aportar este libro. Perfecto. Sí, entonces hemos tomado fotos del libro y con la dirección aquí en Puerto Diana vamos a hacer copias y mandar las copias por correo para ustedes. ¿Cuántas copias? Y no sé lo que están en el alcance de ustedes. No queremos tanto abusar de la confianza y lo que están en el alcance de ustedes. Ok. She says, however many you're able to... Gracias.